1.200 metros, sexta carrera. Va a ingresar Vincitore. Se inicia el triple número dos. Va a haber partida. Sexta del programa. ¡Sea la partida! Con la velocidad del internet del grupo TV Cables, pareja, luce, macro, adelante con medio cuerpo de ventaja. En el segundo lugar, Gracias Totales, tercera por fuera, Marjorie Guerre a un cuerpo y luego Vincitore a dos y medio. Faltan 1.000 metros para la meta. Gracias Totales por dentro, domina, cabeza, macro. En el tercer lugar, tranquila, Marjorie Guerre a un cuerpo de la puntera. Luego está Vincitore por dentro a tres cuerpos. Faltan para la meta 750. Gracias Totales adelante, un cuerpo de ventaja. Macro en el segundo lugar, a dos cuerpos por fuera, Marjorie Guerre. Enseguida Vincitore a cuatro de la puntera. Faltan para la meta 550. Gracias Totales adelante. Macro segundo a medio cuerpo. A cuerpo y medio mezclándose por dentro Vincitore. Luego Marjorie Guerre. Van a tomar los últimos 400 de carrera. Gracias Totales adelante. Aparece con fuerza por dentro Vincitore. Gracias Totales. Vincitore un cuerpo. Tercero macro por fuera. Faltan 200 para la meta. Sigue en punta. Gracias Totales. Cuerpo y medio ventaja. Macro aparece segundo. Gracias Totales. Macro un cuerpo. Faltan 100. Macro por fuera. Gracias Totales. Macro a cabeza. Gracias Totales. Macro por fuera. Macro igualando. Ganó Macro. Gracias Totales Vincitore. Marjorie Guerre. Y así llegaron. Lo que vale una conducción. Nuevamente pesa Johnny. Me he...